Este es el siglo XXI, nos encontramos con el Comando Nacional de Campaña del candidato presidencial Hipólito Mejía para dar seguimiento a una red de prensa. Bien, gracias. Lo primero es agradecer la presencia de la prensa dominicana. Y leer un anuncio que va a ser el Comando de Campaña Nacional. Hemos convocado esta mañana para anunciar la celebración del acto final de juramentación y presentación del Comando Nacional de Campaña. Luego de terminar el proceso a nivel regional, provincial, municipal, del Distrito Nacional y de las sesionales del exterior, en el acto del presidente Hipólito Mejía, importantes declaraciones sobre el Estado de la Nación y sus propuestas programáticas para cambiar, para mejorar la situación actual. El acto deberá celebrarse el próximo viernes 9 de septiembre en el Hotel Dominican Fiesta. Para la ocasión han sido enviadas mil invitaciones a dirigentes y miembros de los comandos de campaña en cada localidad. En el acto, el presidente Hipólito Mejía formulará importantes declaraciones sobre los lineamientos del plan de gobierno, que como ya fue prometido, serán discutidos con los distintos estamentos de la sociedad civil para elaborar el plan de gobierno del Cuatrenio 2012-2016. El discurso del candidato será transmitido por una cadena de radio y televisión. El proceso llevado a cabo en todo el país ha sido sumamente exitoso porque logró la unificación del Partido Revolucionario Dominicano a favor de la candidatura presidencial de Hipólito Mejía. Luego de la proclamación de la candidatura, el presidente Mejía, el comando de campaña, ha realizado una labor planificada, constante y exitosa con el área electoral. Asimismo, hemos preparado el último el asfón de la cadena electoral, la defensa del voto, en cada mesa y en cada colegio electoral. En el trabajo de organización electoral se han definido 10 programas con activos concretos, de los cuales algunos han sido puestos en marcha, como el ya citado ejercicio de designación de funcionarios por mesa. Además, se han definido las líneas estratégicas de la campaña y el cronograma de trabajos electorales, la convención de la simpatía en voto y la explicación de los lineamientos generales del programa de gobierno, tareas que se realizarán de aquí a diciembre de este año. Gracias. ¿Por qué es que el PRD está compactado, como dicen ustedes, en esta declaración? El presidente del partido insiste en que todavía no está integrado totalmente el PRD. Los convocamos aquí para establecer la actividad de presentación del comando de campaña del candidato del PRD, Hipólito Mejía, y no vamos a salirnos de ahí, porque eso va a virtuarlo para lo que fue esta convocatoria. Vamos a remitirlos al viernes, que va a ser la presentación del comando nacional de campaña. Ok, nos tengo una pregunta, entonces, si ustedes están cerrados ya todos, van a declarar ya el comando, y hay gente que están todavía excluidas, que están quejando. ¿Cómo se nos va a hablar de eso? Aquí no vamos a hablar de eso. Nosotros lo convocamos aquí para convocar al país a que vea el discurso del presidente Mejía, donde va a atrasar los lineamientos de la campaña del Partido Revolucionario Dominicano. Marín está trabajando bien en el partido, él se siente cómodo ahí, nosotros saludamos ese esfuerzo que está haciendo el compañero Marín en el partido, para la campaña del Partido Revolucionario Dominicano. Ya nos remitimos al viernes. Don César, con relación a lo que se ha denunciado de este exceso de Chimbalismo, ¿qué es cierto eso? Oh, mire Chimbalismo, mira cómo está esta mesa aquí. ¿Tú quieres una unificación más grande que esta? Míralo ahí, pero no hay ni qué preguntarlo. Mírenlo aquí. Pero el presidente dice que es inevitable esconder ya la... Es a esto que vinimos. Está bien. Muchas gracias, jóvenes. No, gracias a ustedes. Ya. Un apertura, gracias. Un apertura. Muy abierto. 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 El próximo viernes será presentado el Comando Nacional de Campaña, en donde el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, hablará al país a través de una cadena de radio y televisión. Para el siglo XXI, José Torres.